¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí es su amigo Chuy Garza, es el Seyent Realtor de Chuy Garza Real Estate mostrándoles esta bonita propiedad. Acompáñenme a verla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres comprar o vender alguna propiedad, permítanme ayudarle. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.